En las noticias, un hombre de 45 años de edad fue asesinado con nueve balazos en el sector de La Poza, en Malta, provincia de Manaví. Las autoridades investigan el móvil del crimen. Veamos. El cadáver de un hombre victimado a tiros fue encontrado dentro de una cueva en el cauce del río Burro, en Malta, provincia de Manaví. Dio la alerta de un cuerpo que se encontraba aquí en este sector y se ha procedido con criminalística y las brigadas de Inacet al levantamiento de cálculo. Aparentemente, impactos de bala ha sido sicariado en la parte de aquí abajo de La Poza. Según allegados de la víctima, el ahora fallecido era consumidor y deambulaba por la zona de Tarqui. Yo también era así, un gran estudiante, pero la vida es así, todo cambia, y se cambia de muchacho, ni porque uno le aconsejaba, pero así la vida, ¿qué podemos hacer? Él deambulaba ya. Sí, siempre paraba acá, el monumento al pescador. Quien ensayaron su cadáver, contactaron a los familiares que al llegar al lugar lo identificaron y confirmaron que había sido asesinado a tiros. Efectivamente, la víctima es un ciudadano que responde a los nombres de Vice Zamora Wilmer Vicente. ¿En el estado que encontró el cadáver, cuánto amor ella tendría aquí? Serían horas de la madrugada, aproximadamente. El móvil de esta nueva muerte violenta está siendo investigada por las autoridades que levantaron en la escena del crimen tres indicios, nueve casquillos y cuatro balas sin percutir. Ustedes entenderán que esta zona prácticamente es de consumidores, de personas que están involucradas en temas de drogas. Es decir, la víctima podría ser un consumidor. Podría ser un consumidor. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado.